Hola familia, qué gusto que hayas apartado este tiempo para buscar de la palabra de Dios Yo recuerdo cuando era niño, nos gustaba hacer pequeñas trampas para poder atrapar a ciertos animales Y aquí te pongo una imagen de una trampa Podemos ver aquí a un pájaro que quiere comer algo Pero podemos ver que al momento que el pájaro tome esa carnada va a quedar atrapada Y es de lo que te quiero hablar el día de hoy La trampa, la trampa del enemigo Aquí podemos ver otro ejemplo de otra trampa Y aquí para atrapar a este pájaro podemos ver que hay un pequeño gusano Esa es la carnada para poder atrapar al pájaro Y en esta otra imagen podemos ver como para atrapar a unos peces Se hace esta trampa y se pone una carnada, se pone algo de pan para que entren y queden atrapados en la trampa Y para que el animal entre en la trampa tiene que haber una carnada Y el enemigo ha diseñado una trampa para ti y para mí Es la trampa de Satanás Y la carnada que utiliza el enemigo es la ofensa Y es lo que te quiero platicar el día de hoy La trampa del enemigo que podamos ser libres de la ofensa Y vamos a orar Señor te damos gracias por tu palabra Pedimos Señor que tú nos hables Señor a cada uno de nosotros Queremos Señor ser más como tú Señor Ayúdanos para ser libres de la ofensa Y no caer en la trampa de Satanás Que es la ofensa en el nombre de Jesús Amén Y esa trampa el objetivo es que las personas queden cautivas a través de la ofensa Una forma en que el enemigo mantiene a la persona atada Es guardando la ofensa escondida Cubierto con un manto de orgullo Y el orgullo lo que impide es que uno admita cuál es la verdadera situación Cómo se encuentra nuestro corazón El orgullo hace que nos consideremos víctimas Se expresa de la siguiente manera He sido maltratado y juzgado injustamente Por lo tanto mi comportamiento está justificado Y muchas veces empezamos a justificar nuestras acciones Porque nos han ofendido Y eso pensamos que nos da el derecho de actuar Que la manera en la cual estamos actuando es correcta Porque nos han ofendido y nos han lastimado Pero el hecho de que ya hemos sido maltratados Hemos sido ofendidos No nos da el permiso para aferrarnos a esa ofensa Dios quiere que tú y yo podamos ser libres de la ofensa Que no caigamos en la trampa del enemigo Que es la ofensa Y quiero hablarte cuáles son las consecuencias de la ofensa Una de las consecuencias de la ofensa es que rompe relaciones Con la persona y con Dios El enemigo quiere que caigamos en la trampa de la ofensa Porque quiere primero romper la relación Con nuestra familia, con nuestro matrimonio Con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo Con nuestras amistades Y también que rompamos la relación con Dios Por eso quiere que caigamos en esa trampa Y qué importante es que podamos identificar Que es una trampa del enemigo Para no caer en la ofensa Las personas que amamos Son las que más propensas Nos encontramos a que nos ofendan Mientras más estrecha sea nuestra relación Con una persona Más grave será la ofensa ¿Por qué? Porque le damos valor A lo que esa persona piensa de mí A lo que dice de mí A cómo se comporta A cómo me trata Y por eso se generan esas ofensas Al generarse una ofensa Se construyen muros alrededor del corazón Cuando una persona es ofendida En muchas ocasiones Lo que hace es Empieza a levantar una muralla De protección Para protegerse de la situación Y de las personas que lo han ofendido Y eso lo que piensa la persona Es salvaguardarse Y evitar futuras heridas Pero al momento de levantar Esas murallas De protección Para esa persona Empieza a romper la relación Ya cayó en la ofensa Ya cayó en la trampa Del enemigo Y este es el ambiente En ese ambiente El amor de Dios se enfría Cuando caemos en la ofensa Nos enojamos Nuestro corazón se empieza a lastimar Nos enojamos con Dios Se enfría nuestra relación Con Dios Y con la otra persona Empezar Esa relación Se rompe Y un ejemplo es el caso De Jacob Y de Esaú ¿Recuerdas cuando Jacob Tomó Y se hizo pasar Por su hermano Esaú Y Esaú se molestó Cuando él se enteró De lo que había hecho Su hermano Se molestó Se molestó a tal grado Que dijo Pensó en su corazón Que cuando su padre Falleciera Entonces Iba a Tomar la vida De su hermano Se había enojado Tanto Y la relación Se rompió De hecho Jacob tuvo que Irse a la tierra De su tío Labán Y pasaron más De 20 años Imagínate 20 años En las cuales La relación Entre dos hermanos Se vio separada Por caer en la ofensa Después Dios Restituyó Esa relación Pero cuando Caemos en la trampa Del enemigo En la ofensa Se rompen Las relaciones Mateo 24 Versículo 12 Dice Abundará el pecado Por todas partes Y el amor De muchos Se enfriará Y eso es lo que El enemigo quiere Que nuestro amor Por Dios Y nuestro amor Por el prójimo Se enfríe Que es uno De los principales Mandamientos Que podamos Amar a Dios Que podamos Amar A nuestro prójimo Pero cuando Tú y yo Caemos En la ofensa El amor De nuestro corazón Se empieza a enfriar Y esa es la razón Que el enemigo Quiere que Caigamos En esa trampa De la ofensa Que importante Es que podamos Identificar Que es una trampa Para evitar Caer en ella Otra de las Consecuencias De la ofensa Es que nos Apartamos De Dios Al enojarnos Trae amargura A nuestro corazón Y trae resentimiento A nuestra vida Cuando Cuando caemos En la ofensa Nos enojamos Muchas veces Nos podemos Enojar Inclusive Con Dios Se obstruye Nuestra capacidad De escuchar La voz De Dios Ese corazón Está ofendido Ese corazón Que ha sido Lastimado Ese corazón Que está frío Que está roto Ya no escucha A Dios Se empieza A alejar De Dios Perdemos Nuestro enfoque En el Señor Al concentrarnos En nosotros mismos Solamente Estamos pensando En nosotros mismos En que fue Lo que me hicieron Que fue Lo que sucedió Y empiezo A tener Esa autogestión Y empiezo A decir Solamente Porque me pasó A mí Y eso Lo que impide Es que nos Enfoquemos En el Señor Porque nos Estamos enfocando Solamente En nosotros mismos Si no nos Arraigamos A ser heridos No podemos Brindar Ese amor Incondicional Que importante Es el amor Incondicional Porque entonces Podemos amar A la otra Persona A pesar De la situación Y del hecho Que Que me ha hecho Y un ejemplo Es el caso De Naham Naham Era un capitán Sirio Era un capitán Que Dios Lo había bendecido Que había tenido Muchas victorias En la batalla Era una persona Valiente Una persona Esforzada Pero esta persona Tenía lepra Y dice la palabra De Dios Que una de sus Siervas Era de Israel Y le dijo Si usted tan solo Va con el profeta Eliseo Él lo va a sanar Y él estaba Muy emocionado Fue con Fue con el rey De Siria Le dio cartas Y fue con el Con el rey De Israel Y el rey De Israel Se turbó Su corazón Pero cuando El profeta Eliseo Se dio cuenta Le dijo Manda a esa persona Para que sepas Que hay Dios en Israel Y cuando Llegó A la puerta De la casa Muy cercana Donde estaba El profeta Eliseo En segunda De reyes Capítulo 5 Versículo 11 Lo que sucedió Es que Eliseo Mandó Un siervo Y le dijo Dile a Naham Que lo que tiene Que hacer es Sumergerse Siete veces En el río Jordán Y cuando Escuchó Esto Nahamán Dice en Segunda De reyes Capítulo 5 Versículo 11 Nahamán Se enojó Mucho Y se fue Muy ofendido Y dice Yo creí Que el profeta Iba a salir A recibirme Dijo Esperaba Que él Moviera Su mano Sobre la Lepra Invocara El nombre Del Señor Su Dios Y me sanara Y muchas veces Nos podemos Sentir ofendidos Muchas veces Nos podemos Sentir ofendidos Porque la Expectativa Que tenemos De como Dios va a Actuar Ante una Circunstancia O como Una persona Va a actuar Ante una Circunstancia La expectativa Es diferente A lo que Yo esperaba Y Nahamán Se ofendió Y debido a esta Ofensa Por poco Y pierde Su sanidad Pero los que Estaban alrededor De él Le dijeron Nahamán Si el profeta Te hubiera pedido Algo mucho más Complicado No lo harías Si tan solo Te está pidiendo Que vayas Al río Y te sumerja Siete veces ¿Por qué No lo haces? Y Nahamán Cambió de actitud Y fue al río Y se sumergió Siete veces Y fue sano Que importante Es Que podemos Ser libres De la ofensa Que no nos Enojemos De la situación Porque la Expectativa Que esperábamos Era diferente A lo que Nosotros Pensamos Porque nos Podemos perder De la bendición Que Dios Tiene Cuando él Obra de una Manera diferente A la que Nosotros Esperamos Pero cuando tú Y yo Caemos en la Ofensa Así como Nahamán Nos enojamos Nos distanciamos Con Dios Y podemos Pensar Señor ¿Por qué A mí Me ha sucedido Esta situación? ¿Por qué A mí? ¿Por qué Yo me he Enfermado? Y podemos Renegar De la situación Pero Dios Tiene un propósito En cada Situación Dios Es glorificado Y vamos A ver El poder De Dios Obrando Así como Nahamán Vio el poder Dios Quiere que No caigamos En la ofensa Que seamos Libres De la ofensa Qué importante Es Que podamos Tener nuestra Confianza En Dios Independientemente De lo que Suceda Posiblemente Estás Tocando A la puerta Para recibir Un trabajo Pero ese Trabajo No viene Pero Dios Quiere Que podamos Esperar En él Que podamos Saber Que él Tiene El control De cada Situación En nuestras Vidas Otra Uno de los Puntos Claves Para que tú Y yo Podamos ser Libres De la ofensa Es la humildad Así Nahamán Tuvo que ser Humilde Y tuvo que Reconocer Lo que el profeta Le dijo Y fue Obediente Cuando tú Y yo Somos Humildes Es una Clave Para que Podamos Ser Libres De la Ofensa Y la Mueldía Se refiere A que No debo Ofrecer Resistencia A lo Que Dios Permite En mi Vida Para hacerme Madurar Posiblemente Es una Situación Difícil Pero Dios La va a Transformar En una Bendición Dios va A hacer Su obra En esa Situación En lugar De enojarme Y reclamarme Señor Porque a mí Dios Porque permites Que esto Suceda Pero Dios Va a tomar El control Porque él Tiene un Propósito Para que tú Y yo Maduremos La humildad Y el Negarme A vengarme Me liberan De la Ofensa Muchas veces Nosotros Queremos Hacer Justicia Por nuestra Propia Cuenta Pero Dios Quiere Que se lo Rindamos A él Que no Tomemos La justicia Con Nuestras Manos Si no Se lo Entreguemos A él Y eso Es una Persona Humilde Nos Arrepentimos Solo Cuando dejamos De culpar A los Demás Y este Es un Medidor Para saber Si efectivamente Nos hemos Arrepentido Si tú Y yo Empezamos A culpar A la Otra Persona Y empezamos A decir Es que Debido Aquella Persona Me pasó Esto Debido A que Aquella Persona Me hizo Estoy Sufriendo Y empezamos A culpar Pero cuando Nos arrepentimos Es cuando Dejamos De culpar A los Demás Salmos 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 Versículo 11 Dice Guía A los Humildes Para que Hagan Lo Correcto Les enseña Su camino Una Persona Humilde Es aquella Persona Que se Puede Someter A la Voluntad De Dios Que puede Reconocer Que Dios Tiene El Control Que puede Escuchar Su Voz Y que Podemos Ser Guiados Por Él Somos Una Persona Humilde Está Atenta A lo Que Dios Le está Diciendo Se Deja Guiar Por Su Voluntad Es Una Persona Enseñable Tiene Un Corazón Enseñable Para Decir Dios Me Someto A tu Voluntad Una Persona Humilde Puede Ser Enseñable Y Permitir Ser Guiada Por Dios Uno Para Reconocer Su Falta Cuando Tú Y Somos Humildes De Corazón Y Escuchamos La Voz De Dios Podemos Reconocer Cuando Hemos Fallado Podemos Reconocer Cuando Hemos Ofendido O Cuando Hemos Lastimado O Cuando Hemos Hecho Algo Que Ha Afectado Otra Persona Y Entonces Podemos Ir Y Reconciliarnos Y Podemos Decir No Voy A Caer En Esta Trampa No Voy A Permitir Que El Enemigo Rompa Esta Relación De Amistad Con Mi Familia O Con Mis Amigos O Con Mi Jefe De Trabajo Y Podemos Ser Libres De La Ofensa Y Es Una De Las Claves Para Ser Libres De La Ofensa Ser Una Persona De Humildad Que Tengamos Un Corazón Humilde Otra Clave Para Ser Libre De La Ofensa Es El Amor Y Dice La Palabra De Dios En Primera De Pedro Profundo Amor Unos A Otros Porque El Amor Cubre Gran Cantidad De Faltas Y Este Es El Amor De Dios El Amor De Dios Cubre Multitud De Faltas Multitud De Errores Y Podemos Amar A La Otra Persona Porque Tenemos El Amor De Dios Y Podemos Ver A La Otra Persona Con Los Ojos De Dios Con El Amor De Dios Para Amarla A pesar De La Ofensa Que Nos Haya Hecho Colosenses Capítulo 3 Versículo 14 Dice Y Sobre Todo Amense Unos A Otros Porque El Amor Es El Mejor Lazo De Unión Lo Que Mejor Nos Va Unir Es El Amor La Clave Para Ser Libre De Esa Ofensa Es Tener El Amor De Dios Para Amar A Los Demás Y Poder Tener Esa Reconciliación Y Poder Tener Esa Unión Con Esa Persona La Forma En Que Enfrentamos La Ofensa Y Respondemos A Ella Determinará Cómo Será Nuestro Futuro Y Esto Es Algo Muy Importante El Enemigo Quiere Que Caigamos En La Ofensa Para Que No Avancemos Para Que Nos Alejemos De Esa Relación Nos Alejemos De Dios Pero La Forma En La Cual Tú Y Yo Enfrentemos La Ofensa Y Responde Respondamos A Ella Determinará Nuestro Futuro Un Matrimonio Que No Cae En La Ofensa Va A Prevalecer Pero Un Matrimonio Que Cae En La Ofensa Es Muy Seguro Que No Prevalezca La Manera En La Cual Enfrentamos Y Respondemos A La Ofensa Determinará Nuestro Futuro De Ahí La Importancia De Saber Que Es Una Trampa Del Enemigo Para Que No Caigamos En Ella Otra De Las Claves Para Ser Libres De La Ofensa Es El Perdón Por Obediencia Y Para Recibir De Dios Primeramente Debemos Perdonar Y Esto Es Algo Bien Importante Cuando Tú Y Yo Amamos A La Otra Persona Podemos Ofrecer Ese Perdón Una Persona Que No Puede Perdonar Ha Olvidado Cuán Grande Es La Deuda Que Dios Le Ha Perdonado Quizás Una Persona Nos Hay Tratado Mal Pero No Se Compara Con Nuestra Transgresión Contra Dios Y Cuando Tú Y Yo Cuando Se Produce Una Ofensa Se Crea Una Deuda Y La Única Manera Para Poder Cancelar Esa Deuda Es A Través Del Perdón Cuando Tú Y Yo Perdonamos Estamos Cancelando Esa Deuda Si No Perdonamos No Si No Perdonamos Tú Y Yo No Seremos Perdonados Y Vendrán Los Verdugos Atormentar Y Aquí Está El Ejemplo De Los Dos Deudores Y El Señor Jesús Estaba Hablando Que Había Dos Deudores Y Uno De Ellos Estaba Con El Rey Era Un Siervo Del Rey Y Dice Que El Rey Le Le Prestó Diez Mil Talentos Y Le Decía Que Tenía Que Vender Que Iba A Estar En Prisión Que Iba A Tomar A Su Familia Todo Lo Que Tenía Para Que Pagara La Deuda Y Este Siervo Le Dice Rey Te Lo Voy A Pagar Ayúdame Y El Rey Movido En Misericordia Dice Que Le Perdonó La Deuda Pero Luego Este Siervo Tenía Un Consiervo Alguien Que Dependía De Él Y Dice Que Le Debía Cien Denarios Y Le Dice Que Cuando Lo Vio Le Dijo Me Tienes Que Pagar Y Le Dijo Por Favor Dame Oportunidad Te Lo Voy A Pagar Me Dice Si No Lo Pagas Te Meto A La Cárcel Y Lo Metió A La Cárcel Y Cuando Las Otras Personas Se Dieron Cuenta De Lo Que Había Hecho Le Dijeron Al Rey Y Le Dijo Si Yo Tuve Misericordia De Ti Porque Tú No Tuviste Misericordia De La Otra Persona Y Dice Que Lo Echó A la Cárcel Para Que Los Verdugos Lo Atormentaran Y Una Manera Para Poder Entender Esto Esta Este Siervo Debía Diez Mil Talentos Un talento Es Treinta Y Siete Punto Cinco Kilos Diez Mil Talentos Es Aproximadamente Trescientos Setenta Y Cinco Mil Kilogramos Trescientos Setenta Y Cinco Toneladas Imagínate Que Sean Trescientos Setenta Y Cinco Mil Toneladas De Oro Aproximadamente Serían Veintidós Mil Quinientos Millones De Dólares La Deuda Que Tenía Este Siervo Para Que Podamos Dimensionar La Deuda Que Tenía Con El Rey Veintidós Mil Quinientos Millones De Dólares Y Cuando El Siervo Vio Al Consiervo Dice Que Le Debía Cien Denarios Un Cien Le Debía El Pago De Cien Días Aproximadamente Vamos A Es Aproximadamente Seis Mil Dólares Y Tú Dices Bueno Es Que Me Debes Seis Mil Dólares Es Algo Es Una Deuda Que Quiero Que Me Pague Pero Cuando Lo Ponemos En La Balanza Y El Rey Me Ha Perdonado 22 Mil 500 Millones De Dólares Digo Cómo Yo No Voy A Poder Perdonar A Mi Consiervo Por Seis Mil Dólares Y Es Cuando Entendemos El Concepto Que Dios Me Ha Perdonado Él Me Ha Dado Salvación Él Ha Perdonado Mis Pecados Y Cuando Entiendo Esto Qué Fácil Es Poder Perdonar A La Otra Persona El Perdón Nos Libera De La Ofensa Cuando Tú Y Yo Perdonamos Cuando Tú Y Yo Podemos Amar A La Otra Persona Y Saber Lo Que Dios Ha Hecho Por Ti Por Mi Cómo Nos Ha Perdonado Cómo No Yo Voy A Amar Y Perdonar A Los Que Me Ofendido Colos Capítulo 3 Versículo 13 Dice Sean Comprencidos Con Las Faltas De Los Demás Perdonen A Todos Los Que Lo Ofendan Y Aquí Está Hablando El Apóstol Pablo Perdonen A Todo El Que Los Ofenda Recuerden Que El Señor Los Perdonó A Ustedes Así Que Ustedes Deben Perdonar A Otros Qué Importante Es Que Podamos Perdonar A Los Que Nos Han Ofendido Y El Perdón Es A Través Del Amor De Dios Es A Través De Ese Amor Que Él Nos Ha Dado Para Poder Perdonar Así Como Dios Nos Ha Perdonado A Cada Uno De Nosotros Apocalipsis Versículo 3 Versículo 14 Al 20 Y Esta Es La Iglesia De La Odisea Una Iglesia Que Era Tibia Y En Estos Versículos Le Está Diciendo Que Compren Oro Refinado De Él Y Ese Oro Refinado Representa Un Corazón Puro Un Corazón Que Es Maleable Que Sucede Con El Oro Cuando Se Empiezan A Adherir Aleaciones Como La Plata El Bronce El Cobre El Oro Se Empieza A Endurecer Y Lo Que Dios Quiere Es Que Podamos Tener Ese Corazón Maleable Ese Corazón Puro Y Suave Maleable Y Manejable Si Tú Y Yo No Perdonamos Una Ofensa Va A Producir Amargura En Nuestro Corazón Va Producir Ira Y Resentimiento Y Esas Sustancias Así Como El Oro Tiene Estas Otras Sustancias Que Hacen Que Se Ponga Duro De la Misma Manera La Amargura La Ira El Resentimiento Va Endurecer Nuestro Corazón Al Eliminar La Pureza Y Ternura De Nuestro Corazón De La Misma Manera Que Una Aleación Endurece El Oro De La Importancia De Ese Corazón De Ese Corazón Que Sea Purificado En La Presencia De Dios Ese Corazón Que Sea Quite Toda Amargura Quite Todo Resentimiento Quite Todo Eso Que Haya Lastimado Nuestro Corazón Para Que Ese Corazón De Piedra Se Pueda Convertir En Un Corazón De Carne Que Lata Conforme Al Palpitar De Nuestro Dios Si Nos Mantenemos Libres De Ofensas Permaneceremos Dentro De La Voluntad De Dios Una Manera Para Que Podamos Permanecer En La Voluntad De Dios Es Que No Caigamos En La Trampa Del Enemigo Que No Caigamos En La Trampa De La Ofensa Y Un Ejemplo Es El Ejemplo De José José Era El Más Bueno Uno De Los Más Pequeños José Y Posteriormente Benjamín Su Hermano Y Dice La Palabra De Dios Que Que Su Papá Amaba José Y En Una ocasión Le Dijo Ve Y Ve A Ver Cómo Están Tus Hermanos Pero Los Hermanos Lo Odiaban Porque Veían El El Amor Del Padre Y Había Un Resentimiento En El Corazón De Sus Hermanos Y Dice La Palabra De Dios Que Cuando José Los Estaba Buscando Y Los Vio Sus Hermanos Empezaron A Hablar En Contra De Él Para Matarlo Pero El Hermano Mayor Intercedió Por Él Para Que Lo Pusieran En Una Cisterna Y Te Puedes Imaginar Que Metieron A José En Una Cisterna Y Ellos Estaban Ahí Comiendo Cómo Se Sentía José Que Sus Hermanos Lo Querían Matar Y Posteriormente Dice Que Pasó Pasaron Unos Madianitas Que Iban Rumbo a Egipto Y Dijeron Los Hermanos Vamos Mejor A Venderlo Y Lo Vendieron Por Veinte Piezas De Plata Y Fue Un Esclavo Y Llegó Llevó A Egipto Y Fue Comprado Por Potifar Y En Este Lugar Dios Lo Empezó A Bendecir Dice La Palabra De Dios Que Todo Lo Que Él Hacía Prosperaba En La Casa De Su Amo Pero La Esposa De Potifar Dice Que Quería Acustarse Con Él Y Él Decía Cómo Voy A Pecar En Contra De Dios Y Cómo Voy A Blasfemar A Mi Amo Al Tener Relaciones Contigo Y Decía Que Que La Esposa De Potifar Día Tras Día Hasta Que Un Día Que No Había Nadie Lo Agarró De Las De Las Prendas De Su Ropa Y Él Huyó Y Cuando Se Enteró Potifar De La Versión De La Esposa Y Dijo Que José Lo Había Tratado De Hacer Algo Mal En Contra De Ella Lo Metió En La Cárcel Te Puedes Imaginar Cómo Se Sentía José Él Se Podía Haber Enojado Con Dios Decir Dios Que Estoy Haciendo Aquí En Egipto Yo Fui Obediente A Mi Padre Yo Fui Obediente Hice Lo Que Él Me Me Pidió Y Mira Que Es Lo Que Estoy Haciendo Mira En Donde Me En En Dios Yo Fui Obediente A Ti No Caí En La Tentación De La Esposa De Potifar Y Estoy Aquí En La Cárcel Pero Dios Estaba Viendo Su Corazón Estaba Viendo Cómo Estaba Reaccionando Ante La Ofensa Y Dios Lo Levantó Y Lo Puso En Segundo Lugar Debajo Del Faraón Y Vemos Cómo Dios Lo Levantó Con Un Propósito Y Posteriormente Vino Una Hambruna Y Llegaron Los Hermanos De José Y En Esta Hambruna Cuando José Se Dio Cuenta Que Eran Sus Hermanos Su Corazón Se Empezó A Abatir Pero Dios Tenía Un Propósito Y Una Pregunta Es Se Ofendería José Sentaría Se Sentiría Amargura Hacia Sus Hermanos Y También Hacia Dios Culparía Alguien De La Situación En La Que Se Encontraba Es Fácil Que Tú Y Yo Podamos Culpar A Los Demás Por Los Problemas Que Tenemos Y Fíjate La Respuesta De José En Génesis Capítulo 45 Versículo Del 4 Al 8 Y Aquí Era Cuando Estaban Los Hermanos De José Y Habían Ido A Comprar Despensa Debido A La Hambruna Que Había Y Cuando Ya Se Manifestó Con Sus Hermanos Les Dijo Génesis Capítulo 45 Versículo Del 4 Al 8 Dice No No Obstante José Insistió Acérquense Cuando Ellos Se Acercaron Él Añadió Yo Soy José El Hermano De Ustedes A Quien Vendieron A Egipto Pero Ahora Por Favor No Se Aflijan Más Ni Se Reprochen En Haberme Vendido Pues En Realidad Fue Dios Quien Me Mandó Delante De Ustedes Para Salvar Vidas Desde Hace Dos Años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan cinco años más en que no habrá siembras ni cosechas por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese mudo asegurarse descendencia sobre la tierra, fue Dios quien me envió aquí y no ustedes, Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto y Él no cayó en la ofensa, Él vio como Dios tenía un propósito en su vida y como Dios había transformado esa situación y esa ofensa en una bendición para ahora el poder traer vida y bendición a la vida de su familia, de sus hermanos y más adelante en Génesis capítulo 50 versículo 19 y 20 y ya era cuando su padre ya había fallecido los hermanos de José tenían temor de que ahora se fuera a vengar porque su padre ya había fallecido y en el versículo 19 le dice no tengan miedo les dice a sus hermanos les contestó José, puedo acaso tomar el lugar de Dios es verdad que ustedes pensaron hacerme mal pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo salvar la vida de mucha gente que hermosa la actitud de José que hermosa la actitud de José y como Dios lo levantó porque no cayó en la ofensa porque él sabía que la situación en la cual él se encontraba era porque Dios tenía un propósito y cuando entendemos esto no caemos en la trampa de la ofensa no empezamos a culpar a las otras personas que debido a lo que ellos me hicieron me encuentro en esta situación estoy en esta situación él pudo tener un corazón humilde pudo tener amor y pudo perdonar la vida de sus hermanos y otro de los ejemplos es el ejemplo de Jesús y aquí podemos ver al Señor Jesucristo cuando estaba en el huerto de Getsemaní y todos huyeron y él se pudo ver ofendido o cuando estaba en la cruz del Calvario y lo estaban crucificando siendo él inocente pero él dijo en Lucas capítulo 23 versículo 24 perdónalos porque no saben lo que hacen el Señor Jesucristo a pesar de que ya iba a morir no culpó no se ofendió dijo perdónalos porque no saben lo que hacen nuestro grado de madurez determina hasta qué punto manejamos una ofensa sin resultar lesionados quien desea ser considerado maduro en el reino de Cristo y esa es una pregunta para el día de hoy quien desea ser considerado maduro en el reino de Cristo yo creo que todos todos nosotros queremos ser considerados maduros para poder ser libres de la ofensa nuestro grado de madurez determina hasta qué punto manejamos una ofensa sin resultar lesionados y esto significa que no caigamos en la ofensa esto significa que no caigamos en la trampa del enemigo que podamos ser libres de esa situación porque Dios tiene un gran plan para tu vida y cuando lo entendemos de esta manera Dios te va a usar Dios va a ser ejemplo en la vida de las otras personas porque en lugar de caer en la ofensa tú puedes hablar bendición en lugar de enojarte y hablar de la misma manera como esa otra persona te está hablando tú puedes tener una palabra amable para que esa persona vea que tú eres diferente porque Cristo es el que vive en ti porque Él te ayuda a reaccionar de una manera diferente para poder amarlo y poder bendecirlo y poder guiarlo a quien es el que tiene la solución de cada situación y yo te animo en esta hora a que podamos orar y el primer paso para ser libre de la ofensa es conocer al Señor Jesucristo el Señor Jesucristo es el que te da ese amor el Señor Jesucristo es el que te da ese amor para que tú puedas amar a la otra persona para que poder ser libre de la ofensa y poder perdonar y primeramente vamos a orar y si tú no has aceptado al Señor Jesucristo en esta hora vamos a pedirle que Él entre a tu corazón en Apocalipsis 3.20 dice el Señor Jesús yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz dice yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo y Él quiere tener una relación contigo en esta hora en este día y vamos a orar dile Señor Jesús te abro la puerta de mi corazón gracias porque tú moriste en la cruz del Calvario gracias porque tú me enseñas a no caer en la ofensa gracias porque tú me enseñas a amar y a perdonar aún a los que me ofenden ayúdame a caminar en tu voluntad ayúdame a someterme a tu voluntad buena, agradable y perfecta para mi vida perdona mis faltas y mis pecados límpiame con tu sangre preciosa y ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea yo te acepto como mi Señor y mi Salvador personal en el nombre de Cristo Jesús Amén y ahora quiero invitarte si tú has ofendido a alguna persona el Señor está tocando tu corazón Él quiere que puedas tener un corazón que no haya enojo ni resentimiento ni amargura sino que pueda ser tomado en la presencia del Señor para ser transformado en ese corazón amable en ese corazón conforme al corazón de Dios y si tú has ofendido a otra persona pídele al Señor Jesucristo el que tú puedas reconciliarte con esa persona o posiblemente te has enojado con Dios posiblemente te has ofendido con Dios o posiblemente estés ofendido con ti mismo enojado con ti mismo por alguna situación por algo que sucedió por alguna reacción que tú tomaste una decisión incorrecta que tú tomaste y estás molesto con Dios o contigo mismo y aquí es que cada uno de nosotros podamos hacer ese autodiagnóstico y venir al Señor Jesucristo y primeramente dile Señor Jesús perdóname perdóname porque he actuado de una manera incorrecta reconozco que he lastimado que he ofendido a otra persona y pídele pide primeramente perdón a Dios porque no le estamos reflejando a Él porque no estamos siendo bendición para esa persona estamos siendo piedra de tropiezo y dile Señor perdóname en el nombre de Jesús ayúdame para tener el carácter de Cristo y poder hablar conforme a tu voluntad Señor ayúdame para poder pedir perdón a esa persona y poder tener esa reconciliación que nada estorbe esa reconciliación con esa persona la cual Él ha lastimado en el nombre de Jesús y si te has ofendido con Dios dile Señor perdóname perdóname porque yo sé que ahora tú me estás puliendo mi carácter porque tú me estás transformando perdóname porque he caído en la trampa del enemigo de la ofensa pero ahora yo reconozco que esta situación por la cual estoy pasando tú me estás madurando en carácter tú estás haciendo una transformación en mí para parecerme más a ti Señor perdóname en el nombre de Jesús y si te has ofendido contigo mismo dile Señor perdóname me perdono a mí mismo Señor yo quiero ser más como tú ayúdame a tener el carácter y la mente de Cristo para reaccionar como tú reaccionarías en cada situación en el nombre de Jesús y por último si tú has sido ofendido si tú has sido ofendido por alguna otra persona no esperes a que la otra persona te perdona Dios quiere que primeramente tú seas libre que no estemos tomados en esa ofensa y que nos podamos liberar de esa trampa del enemigo y vamos a pedirle al Señor Jesús perdón y dile ahí con todo tu corazón dile Señor perdóname porque he caído en la trampa de la ofensa perdóname porque me he enojado con esta persona que me ha ofendido perdóname porque incluso yo me he deteriorado en salud debido a esta situación Señor pero en esta hora yo lo perdono y libérate en el nombre de Jesús libérate de la ofensa que el enemigo ha puesto ahí dile Señor gracias Señor porque yo sé que esta situación así como José que él no se ofendió él pudo reconocer que tú tenías un propósito y que tú ibas a transformar esa situación en una bendición para su vida Señor me entrego a ti Señor haz tu obra y tu voluntad perdono a esa persona que me ha ofendido la bendigo en el nombre de Cristo Jesús ayúdame Señor para hacer tu voluntad Señor en su vida Señor que él pueda ver el carácter de Cristo y el amor de Cristo cámbialo y transformalo Señor para que haga tu voluntad y él pueda rendir su vida completa a ti en el nombre de Cristo Jesús Amén familia que podamos ser libres de la trampa de la ofensa Dios les bendice